¿Qué es la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente? Informo que la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente brinda asesoría en la presentación anual de la declaración de personas físicas con el propósito de que puedan recuperar un saldo a favor por la retención de impuestos. Cabe señalar que este puede ser de hasta cinco años anteriores. El delegado en Oaxaca de la Prodecon, Rafael Cárdenas Flores, dijo que el año pasado atendieron al menos 471 solicitudes de devolución de impuestos y que en lo que va del año han asesorado a más de 200 personas, lo que representa un 52% con relación al año anterior. Detalló que la institución ubicada en la avenida Independencia número 1401, esquina con Mártires de Tacobaya en el centro de la ciudad, tiene contadores y abogados fiscalistas que podrán orientar a los contribuyentes de forma gratuita. Que nosotros podemos al final del año pedir una devolución de impuestos siempre y cuando tengamos un saldo a favor y sobre todo que nosotros apliquemos nuestras deducciones personales, que este es el gran detonante de la devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo de este año nosotros tuvimos algún gasto médico, un gasto funerario, pagamos la colegiatura de nuestros hijos y todos esos gastos, siempre y cuando se reúnan los requisitos, son deducibles.